Que belleza que es la música afroecuatoriana diga Y si la mezclamos con rock, con jazz o hasta con hip hop Estos negros estan locos oiga Eddie Murphy me lo encuentro aca Yo soy el director de Bomba Nia Bomba Nia, Bomba Nia Es bomba porque hacemos un poco de la música tradicional Y Nia porque todo el mundo aquí tiene un poco de mania, un poco de locura Ese es el combo Y es que si existe Tecno Cumbia ¿Por qué no Marimba Reggae o Marimba Rap? Ya vivimos en lo urbano, entonces dijimos así como hagamos un poco de lo nuestro Pero ya ha funcionado con ritmos de afuera también Y así se unieron, distintos estilos y cada uno puso lo que mejor tenía El guapo del grupo Tu familia que dijo, que dijo cuando tu dijiste oye sabes que me voy a dedicar a la música Que no al fútbol que parece Ronaldinho pero Que música haces tu? Reggae, hit, jabomba, marimba, todo afro Ahora comienzo a freestylear, mira que estamos aquí con noticia Haciendo un poco de lo que sabemos por aca, mira que esto es llamado Northside Tigre Esa rima te sonó bonito, ahora saludemos al primo hermano de Jacobito Yo soy el vejista ¿Que dice flaco como estas? Todo bien primo Te va a tener una pinta de futbolista Y bueno no podia ser puro feo en el grupo, tenia que haber algo bonito tenia que haber aca Yo soy la presidenta del club de fans Osea novia de quien? La novia de Eddie Soy profesor de marimba y de baile afro también Experto en matar cucarachas Este loco fue el de la idea de fusionar lo tradicional afro Con lo afro moderno ¿A que le cantan? A la vida no, el mensaje mas bonito, la vida, la alegría A través de música tradicional y música urbana Ya tu sabes bombanilla en la casa Pidas enteras entre discos compactos Estas por todo el cuarto Pidas por todo el pan Bonita la letra Como que en esta realidad, en esta pasión hay que tocar en todos lados Es como todo, cualquier sueño, hay que luchar Primero nos reunimos, conversamos un poquito Hacemos como un poco de calentamiento Y de ahí comemos un poquito para ir bien poderosos al concierto ¿Qué será? ¿Encoscado o menestra de guandul? ¿Qué? ¿Verduras? A darte las acá de light Más por el Pablito que el Pablito es light, el vegetariano Ah, el vegetariano Pero no, pero huelen rico esto, oye Lo adorné con un atuncito y pa adentro señores Y ahora como definen quien lava los platos Porque háganos además nadie ha dicho los locos, ¿no? Cádono, cádono Ni en la casa lavarás un plato Acá te vas a tomar Mi mami es Bea Brava Ahora voy caminando justo para que a lavar los platos Tú sabes que estamos aquí con poma niña meténdole sabor Esto es lo que pasa, estamos en la casa Improvisando aquí con todita la raza Ay, así me cuaco toda la batuta ¿Batuta con qué rima, hijo de pa? ¡No, no, no! Bueno, nos vamos muchachos, nos vamos Se nos hizo tarde hoy Sí, un poquito Demoraste 20 minutos lavando un plato y un vaso, hermano Y todavía dejó aislado ¡La cuchara la deja todavía! Y nos fuimos a hacer bomba, marimba, reggae, hip hop Un encocado mixto musical Es la casa de Mente, la casa cultural Entonces aquí hay muchos eventos Hacen cosas más sociales, digamos Es una casa gigante que la dejaron abandonada Entonces la gente se apropió un poco para hacer música Y para hacer arte en general ¡Ah, no! Esto es otra cosa, vea ¡Claro! Desde la favela Desde Pizolí, saludos de ahí Ya está listo, encachinadito, vea, entonces ¿Y usted? Yo Esto es automático ¿La de la primera comunión trajo usted? Es ley, esa es la que nunca me falla Y ya está Ya estamos, ya ¿Se puede comer de la música? ¿Por qué estos mares son blancos, hermano? Estamos haciendo el intento La prueba de que sí, se puede trabajar de la música Se puede comer de la música, señores, y bien Que bien buena bombanía, diga familia Buen ritmo, buena letra Pero casi lloro de la emoción en esta parte, oiga Si se baila la marimba, señores ¡Con hip hop! Buena la música, lo malo que no había chicas dólar Así que me tocó de violinista ¿Qué digo? De marimbero y bailar de atrés Oye, buenísimo, nueve años y ya le pegaba la marimba Fui el primer marimbero de Quito Perdóneme familia, pero me toca ir a conseguir una pareja de baile como sea No le creas, este man te está palabreando ¡No! Te está palabreando Ya somos panas Yo también he sido panas, te está palabreando ¿Me estás palabreando? De ley, siempre Mi hermano, discúlpame Baile mata labia ¡Ahora sí! ¡Esa marimba se mueve hasta el más tieso! ¡Se mueve más una fila en el IES, pero bueno! Combo Panía, una propuesta entre lo tradicional y lo moderno Gózate, dos noticias ¡En Popadía, la primicia, dos noticias!